El presidente AMLO está metido hasta las manitas, que ya ni cuenta se da, que lo que dice, esas expresiones, quedan registradas con los criminales. Nadie lo prueba, nadie lo documenta. ¿Y qué quieren? ¿Que vayamos a llevar pruebas ante las autoridades que ellos manejan? No, no lo documentan, no se documentan en la prensa. Ahí están sus dichos. En la prensa, no, los dichos no bastan, no lo documentan ustedes. Él mismo lo está diciendo. Vamos a ir a la conferencia hoy, 12 de agosto de 2024. Hoy el presidente habla del gobernador de Sinaloa que ha salido involucrado en este tema del mayo. Y también vamos a ir a un diálogo entre Lili Tellez y Ciro Gómez Leiva. Como siempre, Lili Tellez, calumniando, difamando. Ciro Gómez Leiva, la para en seco. Le dicen, no hables si no tienes pruebas. Pero ya conocemos a la senadora. Y también vamos a ir a la carta que dio el abogado del mayo, Zambada, en la cual hoy el presidente hace referencia. Porque Lili Tellez y Ciro Gómez Leiva decían que el presidente no ha hablado de la carta. Vamos a ir a todo eso, amigos y amigas. Vamos a ver primero qué dijo del gobernador de Sinaloa, el presidente hoy en la conferencia. Esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente. Ya ven que una periodista, también creo que le dieron el Pulitzer, ¿no? A Anabel Hernández, ¿no? A Anabel Hernández, ¿no le dieron el Pulitzer? Ah, no. Pues no, tarde se lo dan. Sacó un libro antes de las elecciones, acusándome de que había yo recibido dinero del cartel de Sinaloa en las elecciones del 2006, sin presentar ninguna prueba. Todo esto por los intereses que existen. Hay una relación de complicidades, de componendas, y cuando me pregunta sobre mi opinión, pues le digo el que nada debe, nada teme, y te felicito, hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto, y dio a conocer que, en efecto, pues él no estaba en Sinaloa, andaba, creo que en Los Ángeles, con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle. Nosotros mismos le llamamos, en la mañana, de cuando se dieron a conocer los hechos. Y no contestaba, y era por eso, porque estaba fuera, estaba de regreso. Entonces, se va a hacer la investigación completa, está a cargo de la Fiscalía. Ahora vamos a ir a la plática que se dio hoy, antes de la conferencia, entre Ciro Gómez Leiva, y la senadora Lili Tellez. Vamos a escuchar las expresiones y mofas, del presidente López Obrador, dijo Lili Tellez, porque, amigos y amigas, todavía no empezaba la conferencia, porque empezó un poco tarde. Pero la senadora no perdió la oportunidad de, decir como siempre, que el presidente está involucrado con los narcos. El periodista Ciro Gómez Leiva, la tuvo que parar en seco. Le dijo, es que no tienen pruebas. Amigos, vamos a escuchar esta entrevista. Va sobre la oposición, no sobre los grupos criminales, diciendo que, bueno, criticando la movilización que tuvieron ayer. Tú no fuiste, ¿verdad? No. A la protesta afuera del INE. Duro con la oposición, laxo con los criminales. Así fue también su sexenio, Manuel. Sin duda. Así fue el sexenio. Sí, sin tocar a los criminales, más bien reconociéndoles que se portarán bien, como en la elección del 2021, pidiéndole a las mamás que hablaran con sus hijos. Pero realmente una expresión fuerte, una expresión dura, por más masacres que ha habido en la República Mexicana, en el periodo de gobierno de López Obrador, jamás le ha subido tantito el tono a los delincuentes. Nunca. Lo más que ha hecho es decir, qué triste, una vida es una vida, una vida, qué duro. Y ya. Lili. Nunca ha hablado de los criminales, como ha hablado de la oposición. Es más, una vez desde Palacio Nacional, dijo que hasta en los grupos mafiosos había valores familiares, que respetaban ciertos códigos familiares. Hasta eso se atrevió a decir al presidente. Cuando no hay cosa más falsa, en las mafias es precisamente donde no existe ningún valor, ahí todo es muerte, ahí no hay respeto de nada. Entonces, desde que el presidente saludó a la mamá del Chapo, en aquella forma, solicita, caminando rapidito hacia ella, diciéndole que no se baje, que se esperara, y poniéndose a sus órdenes, que fue cuando, ese fue el motivo por el que yo dejé la bancada de Morena. Nos quedó muy claro a los mexicanos que si eso hacían en público, evidentemente había una colusión brutal. Y si a eso lo aunamos con el aumento de los muertos en el país y que no ha habido detenciones de criminales, pues nos queda claro la sociedad entre el gobierno y el crimen organizado. Yo les quiero platicar, hace muchos años, ahora que estamos viendo este cierre, como dice López Obrador, lo voy a citar con sus palabras, él siempre habla del momento estelar que está viviendo México con la Cuarta Transformación, pues ahora sí les reconozco que la Cuarta Transformación está cerrando este sexenio con un momento estelar, con el presidente López Obrador exhibido, exhibido como jefe, socio de los cárteles criminales. Pero exhibido, ¿por quién? Ya viste el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos como sea, lo del viernes de Ken Salazar, pues fue un respaldo al presidente. ¿Ha quedado exhibido? No, no, no parecía que iba a quedar exhibido, pero salió el embajador Ken Salazar, siempre fiel a echarle una mano. Ahora habla el mayor Zambada y a quien acusan no es al presidente López Obrador, es a alguien a quien tú conoces, a Rubén Rocha, habla de Melesio Cuen, tú conoces la vida pública de Sinaloa, pero no menciona al presidente López Obrador. Y yo leí lo de Ken Salazar, no sé ustedes, Manuel. Yo también lo leí. Pues no hay, no, pero lo leí como un, ni gobierno de Estados Unidos, ni gobierno mexicano, fue un asunto de hechos. Quedó exhibido por el hecho, por lo que sucedió, porque ahora estos dos capos están detenidos en Estados Unidos y el presidente se incrimina a sí mismo. Fue, varias veces estuvo prácticamente pidiendo perdón a los cárteles. Varios mensajes del presidente han sido para los cárteles en el sentido de que él no tuvo nada que ver. No vayan a echarle la culpa. Y después fue a cerrar con broche de oro ese mensaje a la misma Sinaloa y su mensaje ahí fue otra vez asegurarle a los cárteles que él no había tenido nada que ver en ello y desde ahí insultó al gobierno de los Estados Unidos. Les dijo al gobierno de los Estados Unidos que se creen dueños del mundo, que meten las narices en todas partes y que sepan que en México hay soberanía lo cual es falso. Prácticamente diciéndoles ya nos les advierto que vamos a cuidar a nuestros criminales para que no vuelvan a meterse por acá y dándole un mensaje de respaldo a los criminales de Sinaloa. Ese fue el mensaje del presidente prefirió hacer una defensa de sus socios los criminales que e ir contra el socio el primer socio comercial de México que son los Estados Unidos de América. Él mismo se incrimina tan metido está vaya vamos a ponerlo en una forma muy coloquial el presidente está metido hasta las manitas que ya ni cuenta se da que lo que dice esas expresiones quedan registradas con los con los criminales nadie lo prueba nadie lo documenta y que quieren que vayamos a llevar pruebas ante las autoridades que ellos manejan no lo documentan no se documentan ahí están sus dichos en la prensa no los dichos no bastan no lo documentan ustedes él mismo lo está diciendo los legisladores él mismo lo está diciendo es una interpretación podemos leer su mensaje es muy claro ni siquiera necesita interpretación ahí están sus palabras y para colmo en esa cumbre de Sinaloa pues nos deja sin esperanzas de nada porque la próxima presidenta Claudia Sheinbaum ya dio su apoyo al gobernador Rocha lo cual significa que hay línea para que a Rocha pues no se le investigue lo veremos no solo que no se le investigue acaba de salir un comunicado de esos que le firman todos los gobernadores apoyando al gobernador acaba de salir ahora lo está circulando cualquier gobernador que tú quieras ahora te voy a decir porque lo está circulando también el gobernador de Durazo por ejemplo el de Durazo a ver sale Durazo la cuenta de él dice los gobernadoras y gobernadores constitucionales electos del movimiento de regeneración nacional y la dirigencia al mismo expresamos nuestro absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya gobernador constitucional del estado de Sinaloa claro ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días recientes rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Zambada García a través de su defensa legal que pretende vincular sin éxito ya lo descalificaron al gobernador Rocha con esta persona detenida el pasado 25 de julio la situación ya fue aclarada de manera puntual por el manatario estatal para que te quede claro de manera puntual bueno así dice ojo comunicado de los gobernadores y sigue y califican de mentiras y estigmatización lo dicho por el mayor fíjate dice hacemos un llamado a detener la estigmatización del estado de Sinaloa y de su gente la historia y grandeza del pueblo sinaloense siempre trascenderán las acciones de unos cuantos nadie nadie está se mete con la gente de Sinaloa nadie está acusando a los sinaloenses de nada es más la presidenta electa Claudia Sheinbaum salió con eso mismo en la cumbre de Sinaloa diciendo que van a seguir apoyando a los sinaloenses hombres y mujeres sinaloenses y que nadie los estigmatice nadie los está estigmatizando de quienes hablamos es de los criminales o para quien en el mensaje de Sheinbaum entonces vincular sin éxito vincular sin éxito en hechos delictivos son los gobernadores de Morena son saliendo en apoyo abierto al gobernador Rubén Rocha me imagino que este tema llegará a la conferencia mañanera en unos minutos vamos a una pausa y mucho más sobre este tema seguimos conversando con Lili Telles pues ya escuchamos a Ciro Gómez Leiva y Lili Telles que dicen que el presidente a esa hora de la mañana no había dicho nada de la carta amigos vamos a pasar el video donde el presidente López Obrador comentó sobre la carta que dio a conocer por el abogado de Ismael El Mayo afirmando que desde que se dieron estos hechos la Fiscalía General de la República empezó a investigar el presidente López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República ya está trabajando en el caso amigos y amigas vamos a ir al video desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido y se pide información al gobierno de Estados Unidos según me informa la Fiscalía hay versiones hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos la Fiscalía General de Estados Unidos incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión y ya la Fiscalía está avanzando de dónde salió el avión de este qué pasó con el piloto todo esto sale la carta del abogado o de el señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al ex rector de la Universidad de Sinaloa en una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería entonces ya cambia esa versión ese testigo tendrá que volver a declarar el gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso es decir que no lo manejara el gobierno de Sinaloa la Procuraduría de Sinaloa sino la Fiscalía General de la República y ya se procedió a eso toda la información ya está en la Fiscalía General y siguen haciendo pues todo el trabajo que se requiere en este caso va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto yo coincido con el boletín de ayer que emitió la Fiscalía informando y también dando a conocer que van a estar informando yo creo que eso va a ayudar mucho desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación pero si mi recomendación respetuosa a la Fiscalía que es un organismo autónomo es de que te esté informando lo más pronto posible de manera periódica que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos porque todavía no se tiene toda la información pues con esto nos despedimos amigos y amigas espero que te haya gustado el video si te gustó suscríbete al canal o dale manita arriba y también te invito que te suscribas a este nuevo canal que se llama Luis y las noticias un nuevo canal de respaldo invito que te suscribas te lo vamos a agradecer y vas a ver contenido nuevo para que estés al día de lo que está sucediendo en México con la cuarta transformación de la vida pública de este país amigos les dejo el link abajo del otro canal abajo de este video en los comentarios nos vemos en el próximo video vamos a ver y en los comentarios y y y y y y